Siento que mis compañeros de la escuela me rechazan, trato de ser buena compañera, ayudo siempre en lo que me es posible, pero se alejan cuando me acerco y a veces se burlan de mí como, ay mija deberías de haber sido compañera mía, tú no sabes que como trompo los hubiera puesto a todos, mira mamacita te voy a decir algo, las personas que coartan, señalan, bulean, minimizan, ingunean, hablan de lo que llevan en el alma, tú mantente firme quien eres, así de sencillo y no le están desayudando de más, si es parte del equipo, parte del grupo, parte de todo pues apoyas, pero yo te voy a decir algo mija, a la primera que te les pongas fuerte, no te van a volver a faltar el respeto, dile a mí no, como de que hablas, cada quien habla de lo que lleva en el alma, sabes tú que las limitaciones de las personas los hacen ser, que se sienten superiores y muy bravos y muy peleoneros, no hombre, entre más gritan, más miedos tienen, siempre he sabido y lo he estudiado que aquellas personas que más pelean, más gritan, más patalean, son los que más amor, cariño y necesidades afectivas tienen, seguramente tú eres un corazón andando, ¿qué haría yo? pues me mantengo al margen, apoyo lo que sea necesario y no sientas que te rechazan mi amor, esos compañeros son pasajeros mi vida, tú nada más recuerda, tú eres un ser único, hermoso, maravilloso y sensacional, por favor, ve todos los programas que tenemos de desarrollo humano, de donde hablamos de pensamiento positivo, de psicología positiva y demás, reafirmándote contigo misma mi amorcito, todo va a fluir en armonía, pues qué pena, lo más triste en la vida para los demás es ignorarlos, pinta tu raya, mándales amores y bendiciones y ya no te contamines mi amor, tú brilla por otro lado, el tiempo mija, acomoda a todos en su sitio y en su lugar, porque la vida es una tómbola y sabes qué, te lo digo por experiencia mi amor.